¿Desea tomar algo más, señorita? No. ¿Va a seguir esperando? Sí, ¿la molesta? No. Qué bueno. Disculpe usted. Lo siento, don Sebastián, pero no lo cuento. Quiero ver a Guillermo Lamas. El señor Lamas no está en casa. Eso no es verdad. Me están mintiendo. No, no mienten. Efectivamente, Guillermo no está en casa. Tenía un compromiso y salió a cenar. Sí, en efecto. Tenía un compromiso conmigo. Retírense. Sebastián, déjame sola con Magdalena. Así que el compromiso era contigo. Así es, mi querida Rosaura. Guillermo y yo nos hemos estado comunicando por teléfono. Como verás, esta es una batalla ganada. Ah, sí. ¿Y entonces qué haces aquí? Yo en tu lugar estaría con él en la cama. No, no.